Hola, Peña, ¿qué opinas sobre hamburguesas que te estás comiendo, Q? ¿Sabes? Por favor, puedes hablar para el canal de Osuto. Sí, hermano, ahora sí. ¿Pero a ti? Hermano, que sepáis que el canal de Osuto es un muy buen canal, es recomendable. ¿Puedo opinar sobre hamburguesas que te estás comiendo, Q? Al de más que el coño del satanás. Ole, ole. ¿Y el Mike, qué puedo opinar sobre el hamburguesa que te está zampando para la casa? La verdad es que está bastante buena y ahora con hambre he entrado a toste ir. Mira, como podéis observar, ahí al fondo hay un puto Peña. El que no puede probar nada, el Dalio. Y el Mariano, que es un troll. Para el casaco.